¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Paua y el día de hoy tenemos un nuevo capítulo de Desempolvados. Y como en febrero no solo existe el amor de parejas, sino también hay grandes amistades, nuestra primera historia es de una de mis amistades preferidas en el streetwear, que es Pharrell Williams y Nick. Pero, ¿cómo se conocieron? Por ahí del 2000, Pharrell tenía un gusto bastante exótico por las joyas enormes y de hecho acudía con un joyero, Jacob, el joyero. Y Jacob le dijo que tenía que conocer a un chico japonés que le llevaba piezas iguales a las de él, pero las pedía en otros colores. Tiempo después, por ahí del 2002, Pharrell fue a Japón y necesitaba donde grabar. Por sus conexiones mutuas, Nigo logró llegar a él y lo invitó a su casa, que también era un estudio, que además la casa de Nigo son como un montón de pisos en donde cada uno tiene parte de su colección. Y estaba el showroom de Vape. Pharrell, obviamente, le voló la cabeza cuando vio todo esto. No solamente grabó ahí, sino que comenzó a tener pláticas con Nigo que ya así como que iban a otro nivel. De pronto fueron a comer con otra persona que estaba dentro de Vating Ape. Felt well. Felt well. Ahorita no recuerdo el nombre. El punto es que él era parte de las direcciones de Vating Ape. Y Pharrell les comenzó a contar de Villainer's Boys Club. Y le dijo a Nigo, hey, ¿no te gustaría ser advisor, consejero, no sé, la persona que revisa esta marca? Y Nigo dijo, sí, sí, con todo su corazón. En cuestión de hora, ya había logrado que uno de los diseñadores de Vating Ape Skating diseñara este logo que es ya icónico de Villainer's Boys Club. Y pues bueno, lo demás, esa historia, siguen siendo súper amigos. Que nota a Pharrell y a Nigo, no solamente los une el amor por la moda, sino también el amor por la música. Nigo es también un rapero y DJ. Otra historia que también es de amistades, la historia de Opening Ceremony. Esta fue fundada por Carol Lynn y Humberto León, se conocieron en la universidad y luego se mudaron a Nueva York. Tiempo después viajaron a Hong Kong, por ahí del 2000, y quedaron maravillados de todo lo que vieron. O sea, tan grande fue el impacto que querían traer mucho de lo que habían visto. Cuando regresaron a Nueva York, se hicieron el firme propósito de viajar cada año a un país diferente y traer todas esas cosas. Fue así como decidieron hacer, Opening Ceremony. La cosa es que al principio no tenía un nombre. Por ejemplo, le querían poner Terminal y alguien dijo, oye, pero eso suena como Terminal Eel. O sea, como terminalmente en Ceremonía. Y fue otro amigo el que dijo, ¿y por qué no le ponen Opening Ceremony? O sea, no hay forma en la que alguien como haga un chiste del nombre. Y ellos dijeron, es cierto. Y además también hace referencia al carácter cosmopolita que ellos querían tener dentro de la tienda. Al principio era solamente traer productos de diferentes lugares y era un poquito justo como las Olimpiadas, porque los diseñadores de otros países competían con los locales en la tienda. O sea, digo, era muy simbólico, pero la curaduría de lo que traían llegó a ser así tan top. Que terminaron siendo una marca en sí mismas. O sea, y la marca es así como, uuuh, o sea, realmente, o sea, era así como el punto para verse. Fue en enero del 2020 que anunciaron que habían sido comprados. Adiós, Opening Ceremony. Pero su carrera estuvo llena de éxitos como colaboraciones con Comme des Garçons, Reebok y Adidas. Una muestra más de a dónde te puede llevar una gran amistad. Fun fact, la tienda de Opening Ceremony que estaba en Tokio llegó a ser tan grande y de tanto peso que Complex la nombró la cuarta mejor tienda del mundo. Y ahora viene una de mis historias favoritas porque tiene todo romance, moda, viajes, rap. Y es la historia de John y Verbal. Ellos dos se conocieron en la Universidad de Boston. Verbal estudiaba filosofía y John estudiaba diseño. Fue en 1998 que Verbal se unió a M. Flow y ganó relevancia. John, que ya era fanática de la moda, fue la que lo animó a vestir, dio rap, si vos. Cuando en ese momento la mancuerna entre raperos y high fashion no era tan común. Tiempo después, en el 2002, forman Ambush Design Company. Ahí John hizo las portadas de varios raperos, incluida varias de Verbal. Y es tiempo después que fundan solo Ambush, como nosotros lo conocemos, o sea, como la joyería. Y es como gran parte de la visión estética de John. Esa es la parte que nosotros más conocemos. Ellos siguen trabajando juntos porque tienen una agencia de consultoría y son una de las power couples del momento. Cuando pienso que es importante para mí, pienso en mi esposa, dijo Verdi. Y es una de esas historias que la verdad, oh, qué ternura. Verdi es el diseñador detrás de Girls Don't Cry y Wasted Girls. Pero, ¿qué hay? Incluso más allá de Verdi en Girls Don't Cry, ¿cómo nació? Verdi viajaba constantemente a Los Ángeles. Le gusta mucho. De hecho, él dice que él radica en Los Ángeles y en Tokio. Lo invitaron a hacer su primera pop-up store en Carrots. Pero en ese momento su esposa lo acompañaba y estaba profundamente deprimida. Y él le hizo una playera que decía Girls Don't Cry. Ella la llevó a la pop-up y toda la gente le preguntó, oye, ¿y esa playera qué onda? ¿De dónde salió? ¿Qué es? I can't. Y Verdi, que había hecho varias, sobre todo por costos, las regaló y las vendió. Fue ahí de donde nació Girls Don't Cry. Más adelante, él diría que lo había hecho de forma intuitiva. Que en realidad no había pensado que fuera una marca, pero de un gesto de amor nació algo hermoso. Y, fun fact, Wasted Youth también es de Verdi. Solamente que Wasted Youth representa la parte más adolescente y es la razón por la que hay un tulipán constantemente en la marca. Porque para los japoneses el tulipán representa al primer amor. Y Verdi deseaba que la marca le hablara justo a los adolescentes, a lo que a él le hubiera gustado ver cuando era más joven. Y para finalizar, mi pareja favorita, Rick Owens y Michelle Lammy. Disculpen a los que hablan francés. Ellos dos se conocieron en California en 1990. Digo, en California es originario, Rick Owens. Comenzaron a trabajar y se conocieron por un ex novio de Rick Owens. Él fue el que los presentó para que Rick comenzara a trabajar en la marca de ropa masculina de Michelle. Comenzó haciendo patronaje y fue en 1994 que él lanzó su propia marca. Con casi 20 años de diferencia se enamoraron y en 2006 se casaron. Viven en París. Y algo que me gusta mucho es que cada vez que les preguntan sobre si Michelle es su musa, él dice que no. De hecho, la verdad es que los dos son bastante vocales con respecto a su relación y dicen no. O sea, musa no. Creo que lo que más corresponde a esto es compañera. Porque los dos vamos juntos en este proceso creativo. Ella fue la que lo animó a salir solamente del diseño de moda para también incursionar en otras ramas del diseño. Algo que me gusta mucho es que hablan sobre cómo se complementan. De hecho, por acá podrán ver algo de Michelle. Michelle es como muy excéntrica, es como muy exótica. A mí me parece una mujer muy fuerte, pero también es muy espontánea. Y Rick Owens es una persona como muy cuadrada, ¿no? Muy estricta. Él dice, yo soy más como de la línea recta, más recta posible entre el punto A y B. Y Michelle es todo sobre disfrutar la jornada. Se han vuelto una de las parejas más importantes en el mundo de la moda y también una de las más románticas. En 2009 para la revista El China dijo Rick Owens, Es mi esposa, mi otra mitad. Yo soy un bloque concreto y ella niebla perfumada. Fun fact, en el 40 aniversario de Stussy invitaron a muchos diseñadores a hacer una playera. La playera de Rick Owens tenía justamente aquí la boca de su esposa. Michelle tiene varios dientes de oro y sale la boca así sonriendo. Seguramente la vamos a ver por acá. Y lo que él dijo con respecto a ella fue, Michelle es un icono y todos merecen tener la fortuna de tener su boca en su torso. Y eso fue todo, ojalá que les gustara. Si tienen un amix que necesite verlo, un personita especial con la que lo quieran compartir, mándenselo, coméntenos qué historia de amor les llamó la atención o qué les gustaría ver. Y hasta la próxima. ¡Gracias!